En la mañana del domingo, dos hombres ingresaron armados a un comercio del barrio Peñarol de la ciudad de Minas y tras amenazar con un arma larga de caño recortado a la propietaria, le exigieron el dinero de la recaudación. El hecho fue avistado a través de cámaras del local por un hombre, también propietario del local, quien realizó dos disparos disuasivos, logrando que los implicados huyeran del lugar sin concretar el robo y sin haber heridos. Tras recibirse la denuncia, efectivos policiales de la Dirección Departamental de Investigaciones fueron enviados al lugar a recorrer la zona en busca de elementos que permitieran dar con los autores. Posteriormente, un móvil de la Unidad de Respuesta Policial, que corría en las inmediaciones de la continuación Cristóbal Colón y Julio Casas Araujo, vio a dos hombres en actitud sospechosa, por lo que los interceptó para identificarlos y constató que carecían de documentación, por lo que fueron trasladados a la base de investigaciones. Una vez allí, se comprobó que eran los implicados en la rapiña, ya que concordaban con las imágenes de las cámaras de vigilancia del lugar, por lo que fueron detenidos y llevados ante la justicia. En paralelo y como parte de las tareas de investigación, se rastrillaron cañadas en la zona con la colaboración de efectivos del Cuerpo de Bomberos, al tiempo que se inspeccionó una vivienda del barrio Peñarol, donde se incautó la escopeta calibre 16 de caño recortado, que había sido usada en helecho y vestimenta.